Bienvenido a nuestro invitado, al señor Raúl Croce que se acercó a nuestros estudios. Ya hemos charlado con él hace algunos días por una importante actividad sobre lo que es la profesión de electricista y demás. Pero en este caso viene a hablarnos de la Expo Bragado y una interesante propuesta que tiene que ver con la biomasa, las energías renovables y demás. Va a ser Raúl quien nos va a contar bien qué es lo que van a estar mostrando en la Expo que comienza el viernes y se va a extender hasta el día domingo. Raúl, gracias por venir. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, antes que nada, gracias por darme la oportunidad de difundir estas cosas, charlar y comentar un poquito lo que se va a hacer. Bueno, como bien decís, el viernes comienza la Expo Bragado y en este caso estamos trayendo y exponiendo un stand sobre quemadores con la empresa American Barney, una empresa de Buenos Aires muy conocida y prestigiosa en el medio. Traemos distintos tipos de quemadores de gasoil, de gas y demás. Pero la novedad por la cual me acerco y aprovecho la buena oportunidad que ustedes nos dan para difundir estas cosas, un quemador que en este caso es de biomasa. Muchas veces uno comenta y habla de biomasa y hay mucha gente que no lo conoce porque no ha sido difundido, no ha habido oportunidad en otros momentos de difundirlo. Pero en este caso lo queremos presentar, digamos, y la biomasa es un combustible que viene a resolver en cierta manera algunos temas que hay porque hoy en día la energía acá en la Argentina y en el mundo es un problema que no voy a entrar en detalle, pero sabemos que el problema principal es costo y la biomasa utilizando el pellet de madera en este caso, de madera de pino que en el norte, en Tarrillo, Corrientes, Misiones, hay en cantidades abundantes, se produce el pellet, se produce el pellet y ese pellet con quemadores que están desarrollados en España, son españoles, fabricados en España, ¿cierto? Esos quemadores tienen la capacidad de quemar el pellet de madera como si fuera gasoil o gas natural o GLP, gas propano, ¿no? Que en este caso, digamos, tiene por ventaja, por ventaja en estos momentos que el pellet vale o a una empresa, a una industria, a un frigorífico, a un criador de pollo, por ejemplo, una cerealera, una fábrica de aceite de soja o diferentes tipos de industria que puede utilizarse, digamos, comparado contra el gasoil, tiene un 60% de ahorro. Para dar un número redondo, una empresa que tiene un costo de 100.000 pesos de gasoil por mes, con este equipo pasa a consumir 40.000 pesos. Más del 60% de ahorro. Sí, sí, más del 60% de ahorro. Es mucho, pero tiene otros beneficios, digamos, no es contaminante, es mucho más seguro, digamos, nosotros vemos industrias que tienen o casas, o casas importantes, o clubes, o gimnasios, que están afuera de la ciudad, tienen lo que normalmente conocemos por chanchita. La chanchita, bueno, eso es propano, gas propano. Eso tiene un costo importante, es caro, pero a su vez tiene también los riesgos de seguridad. Uno está con un elemento que en cualquier momento, ante una falla, una pérdida puede ocasionar un serio problema. El Peler, que en este caso es un cilindrito de 6 milímetros por 25 de largo aproximadamente, es madera, se puede almacenar de cualquier forma, vienen en bolsones de distintos tamaños, y no es peligroso para el incendio. Nos decías que hay mucha producción de esto en el norte del país. En el norte del país. Sí, hoy en día se está trayendo desde Entre Ríos, ¿cierto? También se produce, hay una fábrica en Olavarría, alguien que está procesando este producto en Olavarría. O sea, hay gente que está en la zona, está tratando de ver, de instalar equipos para procesar acá en la zona, porque esto es madera de pino, pero cualquier otro elemento puede ser también convertido en pelo, no necesariamente que sea pino. A medida que se vaya dando a conocer y que la gente utilice, va a haber otras personas que se van a dedicar a esto, al procesamiento para... Claro, creemos que va a tener mucho futuro, va a llevar tiempo, hay que difundirlo, hay que, digamos... Cambio cultural también de la gente, ¿no? Que por ahí hablábamos, lo que hablábamos fuera del micrófono, pueden ir los jóvenes con otra mentalidad o con otra cabeza, vienen allá enfocando más a lo que es la energía renovable, el cuidado del medio ambiente, por ahí puede tener también su impacto por ese lado. Y hay generación, todo esto va a generar también otras oportunidades laborales, otras oportunidades de negocio, etcétera, etcétera, que hoy, es decir, todo el mundo está enfocado con la energía renovable a grandes negocios, eólico, solar, etcétera, pero esto es algo más a la mano nuestra, porque, digamos, acá hay dos empresas en la zona cerca, muy cerca de Bragado, que ya tienen estos quemadores funcionando, dos empresas, dos fábricas de aceite tienen estos quemadores y hace años que lo tienen y están funcionando perfectamente bien. Digamos, es una alternativa de ahorro por eso. En este caso, con América Barnen decidimos presentar un stand acá en Bragado para difundirlo, para que la gente lo conozca y creemos que acá hay un potencial muy importante en la zona, alrededor de Bragado, Chivilcoy, Junín, Chacabuco, Nuevo de Julio, Viamonte, Junín, bueno, toda la zona que hay distintos tipos de industria que utilizan otros combustibles, se vayan poniendo en conocimiento que hay oportunidades de mejoras en los costos, digamos, porque bajar en el combustible, a veces un 60% puede significar parte de la rentabilidad de esa empresa, ¿cierto? Es muy interesante este tema y es una tecnología que, bueno, no es una inversión que sea quizás imposible. Claro, mi pregunta iba a eso, ¿no? Digamos, la inversión que debe ser, digamos, a comparación de lo que puede llegar a ahorrar, se puede decir hasta que se puede pagar solo eso. Sí, sí, bueno, la empresa American Barnet ya tiene hecho los cálculos, hay una tabla, nosotros va a haber técnicos y gente especialista de la empresa, el estanque va a explicar perfectamente bien cómo funciona y cómo es la mecánica de, digamos, del equipo este y el retorno que tiene en cuanto a la inversión. Pero aproximadamente un equipo de esto en una inversión, dependiendo el tamaño, dependiendo diferentes cuestiones técnicas, puede haber un, el retorno puede estar dentro de los 10 meses. O sea, uno hace un cambio tecnológico y en 10 meses estaría, digamos, amortizado y ya tendría los ahorros directamente a la empresa, ¿cierto? Así que esa es la idea, nosotros estamos trabajando permanentemente con la energía renovable y una de las cuestiones que es importante es difundirlo, como decimos, que lo conozcan. También hablaba de que la juventud y toda la tecnología que hoy se está manejando va a llevar a que se hagan cambios, digamos, hay oportunidades, quedarse con lo tradicional, que sabemos que cada vez es más caro, cada vez hay más problemas, cada vez son recursos más escasos, no es la solución. Nosotros tenemos, a través de la biomasa, generamos cantidad de residuos que nos es muy caro procesarlo después. Bueno, los residuos es biomasa también y pueden tener distintas salidas en cuanto a entregarnos beneficios en cuanto a la cuestión energética. Bien. Raúl, bueno, invitar a todos entonces que se acerquen a visitar la Expo Bracado y particularmente también que se acerquen, pregunten, consulten, va a haber gente que va a especializar, a técnicos de la empresa, así que, bueno, me parece una linda alternativa, una de las tantas que va a tener la Expo Bracado. Te agradezco mucho por venir. Bueno, gracias, tenemos muchas expectativas, bueno, esperemos que el tiempo, y parece que... Parece que va a estar muy bueno, ¿eh? Según el pronóstico, así que, bueno, si va a estar muy bueno, va a haber mucha gente, y bueno, mostrarles estas cosas y gracias a ustedes por abrirnos las puertas a difundir estas cosas que es muy, a nuestro entender, es importante, ¿no? Raúl Cross, entonces, pasando por los estudios de la radio.